Tiene que ir a la librería y comprar el formato de la página. Y tiene que llevar un registro escrito de lo que va a ser el avance, que es este formato. A ver, lo que mencionamos en la sesión anterior, quiero que reconozcan lo siguiente, o sea, que me digan de qué se trata. Carga eléctrica y se mide en los bloques. ¿Qué se mide? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Mortal? ¿Y qué se mide? ¿Qué es la corriente eléctrica? Resistencia, medida en la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿La resistencia? ¿La resistencia al paso de la corriente? ¿Y voltaje qué es? ¿Para subirse? 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 Trabajo para mover cargas en tu programa. ¿Para subirse? se mide el CIMES que es la tecla EXP y la tecla ENC y en el ITERING apareció el Sistema Internacional que dijimos que tenía 6 unidades las mencionamos para que eran y eso es lo que vamos a estar hablando la continuación y la segunda ley de las cargas la podríamos representar así también se usa este Sistema ¿de acuerdo? fuentes de voltaje son fuentes de voltaje ¿de acuerdo? y en principio vamos a trabajar con corriente directa corriente directa tiene un positivo y tiene un negativo y aquí lo estoy marcando tiene un positivo y tiene un negativo cuando usted compra una pila para lámpara que se yo para qué en la pila aquí dice el positivo y el negativo ¿de acuerdo? cuando usemos este símbolo este aquí hay que memorizarse vea que el símbolo tiene líneas horizontales acá en el Google que hay comienza con una línea larga línea corta línea larga línea corta de manera alterna pudiera haber más líneas de estas obtener solo dos así ¿de acuerdo? pero deberá tener por lo menos una línea larga y más corta o varias de ellas alternan de forma alterna bueno pues hay que aprender de memoria la línea más larga es siempre positiva y en el otro extremo deberá estar una línea corta y va a ser negativa pero estos signos no se los vamos a poner ¿de acuerdo? ya sabemos que la línea larga es positivo y la línea corta es negativa no importa cómo yo dibujé el símbolo o el símbolo ¿está bien? no importa si está horizontal vertical inclinado el símbolo debemos reconocer muy bien el positivo y el negativo a ver en este derecha izquierda ¿está bien? derecha izquierda izquierda ¿quién es el negativo? derecha ¿cómo saben que es el negativo? el más corto el más corto ¿de acuerdo? y en este ¿quién es positivo? el de abajo el de abajo ¿el de abajo o el de arriba? el de abajo el de abajo es donde está el de arriba más larga pues no importa cómo esté dibujado el símbolo vamos a reconocer el lado más largo que el positivo ¿sí? ok este es un elemento de circuito ¿de acuerdo? elemento de circuito ¿y qué es? ¿qué es esto? una fuente de portal por lo tanto tiene asociado un número de actualidades podríamos decir esta es una fuente de 18 voltes si apareciera con una flecha así quiere decir que podemos ajustar el montaje de alguna manera lo podemos variar de acuerdo en el laboratorio vamos a usar una fuente así y ahí el profesor le va a decir vaya ajuste la fuente a 5 voltes claro le va a haber explicado primero cómo es que se vive el montaje ¿de acuerdo? hay que medirlo así ok estamos con el tema del circuito eléctrico vamos a hablar de resistencias pero esta resistencia hay máquinas eléctricas hay y listones de circuitos bueno para que sea circuito tiene que estar todo interconectado todo esto todavía no está conectado voy a poner otro cable de aquí para acá ¿está bien? esto es un cable y ahora sí este es el circuito eléctrico tengo eléctrico de circuitos conectados entre sí conectados a través de cable lo vamos a dibujar con líneas rectas estos cables recuerden los cables que son flexibles los vamos a dibujar con líneas rectas entonces este circuito es esta representación a esto se le llama un diagrama esquemático y atención si a una fuente de voltaje conectamos una resistencia para representar las dos opciones podríamos decir que la corriente está fluyendo así o podríamos decir que la corriente está fluyendo así dos flechas la flecha la flecha me indica de donde a donde se mueven los electrones eso es lo que nos indica o de donde a donde se está moviendo o se está moviendo algunos libros usan el sentido convencional o algunos usan el sentido real nosotros vamos a usar el sentido convencional de la corriente siempre y por dos razones ¿de acuerdo? el circuito C el circuito C implica que todos los elementos del circuito que lo forman están conectados en la topología llamada C ¿y qué es eso? bueno si tuviéramos si tuviéramos en el laboratorio lo que tendríamos son una resistencia de un circuito de colores tenemos tres cada una con su código de colores las resistencias bueno una manera de conectar esta resistencia es uniendo este terminal con este otro este con este y poner este acá una fuente de voltaire si esto hago la representación de diagrama esquemático recuerden que la resistencia la vamos a limitar así si le pongo nombre esta es AR1 este AR2 y este AR3 ¿qué estoy haciendo? estoy conectando esta y esta aquí así y a los extremos le estoy conectando la fuente de voltaire ¿de acuerdo? y a esta conexión a esta forma de conectar los rendimentos le llamamos circuito C igual lo puedo dibujar de diferente manera o sea yo podría tener acá R1 AR2 AR3 aquí está la fuente de voltaire vean este dibujo es diferente de este ¿cuál es la diferencia? aquí la fuente está de este lado aquí está del otro lado aquí la fuente está abajo sí pero es la misma conexión recuerden el mismo concepto hemos unido las resistencias un terminal con otro y a los extremos le estamos conectando la fuente de voltaire esa es una conexión C en una conexión C que puede tener más de tres resistencias o sea aquí estoy dibujando por simplicidad solo tres resistencias pero podría tener mil o cinco mil a la suma de todas las resistencias eso es un paralelo la resistencia equivalente es uno dividido entre la suma de los sistemas de la resistencia uno entre uno entre R1 más uno entre R2 más uno entre R3 etcétera todas las que estén y tenemos como caso especial si solo hay dos resistencias ok ayúdenme entonces equivalente a ese día que se atenda uno cinco uno diez uno doce uno y eso no 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 ahora en el lateral B otra vez vamos a calcular la resistencia equivalente pero ahora es una conexión paralela ¿cómo se calcula la resistencia equivalente con un sistema paralelo? con esta fórmula ok y aquí atención vamos a aprovechar la calculadora vean en su calculadora tiene una tecla que dice uno sobre X o igual también si es X a la menos 1 busque esa tecla uno entre X o X a la menos 1 ¿ya? ok vamos a usar esa tecla y vamos a hacer esta fórmula pero la vamos a hacer de un solo y hay otro detalle desde ya cuando usted esté calculando resistencias equivalentes siempre nos vamos a ubicar si hablando en términos generales desde el lado opuesto a donde está la fuente de volcán y también aquí está la fuente entonces lo trasladamos para acá inmediatamente y de aquí vamos a calcular hacia acá la resistencia porque no es lo mismo ir de aquí para allá pero ir de aquí para acá lo correcto es del lado opuesto de la fuente ¿está bien? que no se me olvide eso siempre desde el lado opuesto a donde esté la fuente o donde debería de estar la fuente en todos los casos ok dicho eso entonces vamos a empezar con esta resistencia y vamos a venir con estas aplicando esta fórmula y decía nos vamos a valer de la calculadora escriba entonces escriba 200 la tecla 1 sobre x más 200 la tecla 1 sobre x más 100 la tecla 1 sobre x más 50 la tecla 1 sobre x igual otra vez la tecla 1 sobre x si le da 25 está bien si no no escribimos el valor de la resistencia e inmediatamente la tecla le sumamos la siguiente siempre con aquella tecla le sumamos la otra con la tecla más la última con la tecla igual y al final otra vez la tecla aquí solo yo como lo tengo pues bien página 33 ok pongan atención por favor página 33 y usted está acá este es su ojo está bien está bien esta resistencia entonces esto es lo primero que vamos a resolver y el circuito se va a transformar entonces estas dos se hacen una sola ¿de cuánto? 10 ohms ¿por qué ¿por qué la sumamos? porque está en serie ¿ustedes sí están en serie? ve ahora una resistencia de 10 ohm conectada con esta y está conectada con el paralelo entonces estas dos con esta fórmula se van a transformar en una sola háganlo en la calculadora usando la tecla 1 que me dice ¿cuánto? 6 ¿cuánto? 6 rápido 6 ¿de acuerdo? estas dos se hicieron 1 6 usted sigue estando aquí ahora ve esta resistencia de 6 conectada con esta conectada con 6 ¿cuánto es entonces la resistencia al final del manual en la página 640 ahí está resistencia equivalente y están las respuestas el primer ejercicio debería dar eso si está bien no se los imaginen tiene que ir los dibujando el manual está en la respuesta busque la respuesta de la guía de la guía ley de hoy ejercicio número 1 175 coulombs ok de manera similar entonces hay que leer los ejercicios ver que información nos da nos da tiene que ir y nos da no 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 lo La pregunta es, ¿cuánto mal el rebostado? Bueno, es E, el secho. A ver, aquí tengo una fuente de voltaje, ¿es esta misma fuente o es otra? A ver, ¿qué es el E? Tengo esta fuente y el rebostado. Bueno, y agrego la lámpara en serie y la corriente se reduce. Pregunto, ¿esta fuente de voltaje y esta es la misma o es otra? La misma o es otra. Tengo este circuito, ¿para llegar a este qué fue lo que hice? Revolución de voltaje. Revolución de voltaje. ¿Cambié la fuente? No. Entonces, ¿es la misma fuente? Sí. ¿La misma fuente? En la nuestra fuente se llama el E. Aquí hay corriente. Sí. ¿Ese es el T-O-Rario o el T-O-Rario? T-O-Rario. 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 sale del positivo y es I y acá igual pero es eso, es esta corriente dividiendo el 3 porque se redujo a un terzo ¿están de acuerdo? de las fórmulas sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia entonces acá en este circuito voltaje ¿está bien? igual a corriente por resistencia ¿estamos ahí? y aquí voltaje igual a corriente por resistencia ¿por qué R más 150? ¿por qué? porque el 150 está en serie está en serie y en serie es eso ahora hace un momento le dijeron que está E y esta que está acá en la misma entonces quiere decir que que es igual a porque E y es una ¿sí? E es esto pero E también es esto y como E es la misma E entonces esto está aquí y de aquí hay que despejarla a ver que está haciendo este tren aquí va a pasar aquí y correr ¿Qué está haciendo? ¿Está ahí? ¿A quién? ¿Ahí va a pasar? ¿A quién? ¿A todo? ¿Y entre él? ¿Y entre él? Matemáticamente. ¿Y entre él? Es uno. Es uno. 3R, uno por el paréntesis. Uno por el paréntesis es un índice de acá. ¿Qué está haciendo? ¿Está ahí? ¿Va a pasar? 3R. 3R. 3R es... ¿Qué va a pasar? ¿Que demás...? Unintero... Unintero... Gracias. Dos puntos sumidos a un cable es el mismo punto, no solo el punto, eléctrico es uno, ¿de acuerdo? Voy a reivindicar esto, partiendo de A, voy hacia el punto 1 a través de una resistencia de 2 ohmios, aquí está el punto 1, esta es la resistencia de 2 ohmios, ¿la está bien? Aquí voy a tener el punto 2, de punto 1 al 2 tengo esta resistencia, está conectada con C, entonces tengo una resistencia de 15 ohmios, ¿está bien? Pero también del 1 al 2 tengo esta resistencia, ¿de cuánto? De 50 a 1, y también del 1 al 2 tengo esta, ¿de cuánto? 50 Y del 2 al 120 tengo una de 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!